... Los plenos juveniles, para aquellos que no lo han podido llevar a cabo hasta ahora, no lo han podido disfrutar, pues se trata sobre todo, y ya se lo habrán dicho los compañeros de educación, de llevar a cabo las reivindicaciones o aquellas propuestas que cada centro quiera realizar. De ahí, de todos estos plenos juveniles que se han celebrado siendo nosotros gobiernos, pues muchas de las reivindicaciones se han llevado a cabo por nosotros mismos. Por tanto, es importante la aportación que se haga, pero una aportación que sea real, no puede ser ficticia o imposible de alcanzar, para ponerlo en la agenda municipal y llevarla a cabo. Quiero recordar que la última reivindicación, creo que fue del CEO de MOBA, una de las reivindicaciones de un pleno juvenil del 2019, que eran los vestuarios del CEO, en la parte secundaria. Pues ya están hechos, y ya es una realidad a día de hoy. Por tanto, entendemos que las propuestas deben ser escuchadas por nosotros, los que estamos gobernando. Todas aquellas iniciativas que vengan por parte de ustedes, que sean, que se puedan llevar a cabo, bienvenida sea, porque al final, entre todos tenemos que seguir mejorando y construyendo nuestro municipio. Sí les pido, por favor, a ustedes, y que les hagan llegar al resto de sus compañeros, que todas aquellas nuevas infraestructuras que estamos poniendo en valor al municipio de Mogán, sean cuidadas y mimadas entre todos. Me da una profunda tristeza, y lo quería compartir con ustedes, ver cómo recientemente hemos inaugurado el parking de Arguineguín, donde en la planta alta hay una zona infantil, y bueno, y que ya ha sido agredida por algunos de los jóvenes, en este caso de Arguineguín. Ya han sido identificados por la policía, y se reiterará el expediente oportuno para sancionarlo. Pero debemos hacer una reflexión entre todos, es decir, qué municipio queremos, hacia dónde queremos ir, dónde queremos estar, y no es una cuestión únicamente del grupo de gobierno, es una cuestión entre todos. Y entre todos tenemos que cuidar y mimar ese esfuerzo que hacemos para mejorar nuestras instalaciones, y poner al municipio donde corresponde, dentro de Gran Canaria. Creo que lo estamos consiguiendo poco a poco, pero sí necesito esa ayuda por parte de ustedes. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, a cada uno de los centros, a cada uno de los profesores que han estado con ustedes, al propio alumnado, a los compañeros de educación, a todos los compañeros de cultura, a los concejales que le estarán dando respuestas, y bueno, y me imagino que Tania, aquellas respuestas, o aquellas preguntas, o ruegos que me toquen a mí como alcaldesa, ya se las haré llegar, las respuestas que me toque a través de la Consejería de Educación, a través de la compañera Tania. Solo les deseo que lo disfruten, ya verán que aquellas propuestas, que son viables, en el día a día, se llevarán a cabo, y nada, simplemente que lo disfruten, y que les vaya bien. A todos aquellos portavoces que están a día de hoy, en el escenario, y hoy al alcalde, alcalde creo que es, toca este año alcalde, pues nada, desearles mucha suerte, y bueno, y que sea lo más constructivo posible, como no puede ser de otra manera. Un saludo, muchas gracias, buen día. Buenos días a todos y a todas, nada, en primer lugar, lo que les comenté, cuando les visité en el centro, nos vamos a presentar, los compañeros que están presentes aquí, y van a decir las concejalías que llevan, y los que no están presentes, como por ejemplo, Nalia, que estaba en el foro, o dos compañeros que en este caso, se encuentran de vacaciones, pues le diré las concejalías que llevan. Entonces, vamos a empezar, en este caso, en la mesa se encuentra, parte de la corporación, es decir, el grupo que gobierna, más la oposición, que en este caso está el compañero Artemis, que le voy a dar la palabra, para que él se presente, y un poco diga lo que considere. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Artemis Artiles, soy el portavoz del PSOE de Mogán, un partido que en esta ocasión, se encuentra la oposición, digo esto, porque hoy les toca a ustedes, escenificar, lo que es un pleno, una jornada de pleno, de este ayuntamiento, el pleno es el órgano, que toma las mayores decisiones, dentro del ámbito municipal, y en él están representados, todos los partidos políticos, que han concurrido a las elecciones, y han sacado representación, por una parte está el grupo de gobierno, que si ostenta, concejalías, y todo lo que todos conocemos, pues uno llevará, vías y obras, el otro lleva deportes, el otro lleva, culturas, festejos, y por otro lado, estamos los portavoces de la oposición, hoy solo me encuentro yo, son otros dos partidos más, los que tienen representación, en el ayuntamiento de Mogán, y nuestra labor es la de, hacer una fiscalización, controlar al grupo de gobierno, lo digo, porque hoy a ustedes, a los diferentes representantes, de cada uno de los centros, les va a tocar hacer algo similar, cuando se presente una propuesta, los partidos, o en este caso, los centros educativos diferentes, tienen que posicionarse, la idea general, es siempre posicionarse, para aquello que sea beneficioso, para nuestro municipio, por eso es la tarea que hacemos, los portavoces de la oposición, creo que lo que ustedes van a representar, hoy aquí es importante, que presten atención, porque a fin y al cabo, es el órgano, donde se toman, las decisiones más importantes, de nuestro municipio, de su municipio, así que disfruten, sin nervios, al alcalde, y a la corporación, que van a estar elegidos, pues toda la suerte, y lo dicho, disfruten, que es una experiencia, que será muy bonita, para todos ustedes. Muy buenos días a todos, mi nombre es Luis Miguel Becerra, y ostento las concejalías, de deportes y juventud, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, yo soy Mencín Navarro, soy el primer teniente de alcalde, y yo tengo delegadas, las concejalías de Mercadillo, Dominio Público, Recursos Humanos, Contratación, Asesoría Jurídica, Urbanismo, y Seguridad Ciudadana, no sé si me quedará alguna por ahí, pero bueno, aquí estoy a plena disposición, y espero que tengan hoy, un buen día, que sea muy fructífero, y que disfruten mucho, muchas gracias. Buenos días, yo soy David Chao, yo no soy político, yo soy un funcionario, soy el secretario de la corporación, y mi función aquí, en el pleno, es controlar la legalidad de lo que pasa en el pleno, y levantar acta de todo lo que se decida. Buenos días, bienvenidos, mi nombre es Juan Carlos Ortega, soy mohanero, de Arguineguín, y vivo en Puerto Rico, así que, el municipio me lo conozco. Mis áreas son las de embellecimiento, sanidad, consumo, residuos, medio ambiente, parque móvil, y también la parte de cementerio. Buenos días, mi nombre es Víctor Gutiérrez, hola, hola, buenos días, mi nombre es Víctor Gutiérrez, y yo llevo las concejalías de pesca, transporte, tráfico, parques, jardines, limpieza viaria, y festejo. Buenos días a todos, yo soy Alba Medina, y soy la concejal delegada en materia de turismo, alumbrado, o hace estadística y transparencia. Bueno, yo me voy a dejar para la última, porque ya casi todos me conocen, pero para decirles, Onalia, aunque sea la alcaldesa, también tiene en este caso, funciones y concejalías delegadas, ella, por ejemplo, lleva la parte de presidencia, lleva los medios de comunicación, lleva vivienda, lleva playa, y lleva informática y nuevas tecnologías, es decir, que a pesar de las funciones de alcaldía, también tiene materias, en este caso, delegadas y propias de ella. Luego tenemos al compañero Juan Ernesto, que no está el compañero, pero es otra persona, que lleva en este caso, las concejalías de obras públicas, desarrollo rural, mantenimiento de las vías públicas, lo que todos conocemos un poco por vías y obras, agua y hacienda. Luego tenemos a la compañera Consuelo Díaz, que en este caso, lo tenemos a sobre todo, la conocerán porque nosotros la conocemos por Conco, que lleva en este caso, patrimonio, régimen interior, participación ciudadana, cultura, escuelas artísticas, universidad popular y patrimonio histórico. En este caso, la compañera Conco ha asumido las funciones de la compañera Grimanesa, porque por ese estado de salud, pues se encuentra de incapacidad, que también, en este caso, también es compañera. Y ya por último, en este caso soy yo, que llevo servicios sociales, educación, escuelas infantiles, y agencia de desarrollo local, formación y empleo. Ahora, como habíamos hablado, se va a desarrollar, en este caso, la sesión plenaria, en la cual nosotros ahora pasamos a ser parte del público y los compañeros que han sido los elegidos, los representantes, con alcaldes y portavoces, van a ocupar, en este caso, estos asientos. Recordarles que la sesión plenaria tiene un orden del día. Primero se va a debatir la moción del Instituto Arguineguín, luego se va a debatir la moción del CEO de Motor Grande y luego la moción del CEO de Mogán. Y por último, recuerden que hay una parte de robos y preguntas, donde todos los compañeros que suben aquí nos van a hacer los robos y preguntas. Quienes podamos contestar en este momento, le damos la respuesta, quien no, como decía la compañera Onalia, tomaremos nota para hacerles llegar la respuesta al centro educativo. Lo que sí les pido, por favor, es para que todo vaya con normalidad y demás. Silencio, el respeto a los compañeros para que todos se escuchen y todos de alguna manera salgamos del salón de pleno con unas ideas claras, todos podamos escuchar lo que hacemos. Al final siempre nos va a salir una risa, pero siempre el respeto es muy importante a todo lo que se debate aquí. Y ya por mi parte nada más, agradecer a las compañeras que no las conocen, pero son las que han organizado este evento, que está Dunia, está en este caso Paula, está Davinia, que son las compañeras de menores que están por ahí un poco escondidas, más otras compañeras que por motivos personales no han podido venir, que desarrollan todas las actividades, porque recuerdan ustedes por qué estamos aquí, que se celebraba el 20 de noviembre. Vale, perfecto. Y como el día de la infancia uno de los derechos era el derecho a la libertad de expresión y a comentar aquí, insisto, sin falta de respeto a los demás, lo que cada uno opine, por eso estamos aquí en el día de hoy. Ya por mi parte les pasó el turno a ustedes, nosotros nos bajamos y vamos los compañeros subiendo para ir colocándonos. David, que es el secretario, se queda con ustedes en apoyo. Vale, muchas gracias. Buenos días. Ante todo, agradecemos este recibimiento en el Ayuntamiento de Mogam y en este Pleno Juvenil con motivo de la celebración del Día de la Infancia, que tras varios años sin realizarse debido a la pandemia, hemos podido retomar. En el Pleno de hoy, los grupos políticos de Elías Arquineguín, Seomotor Grande y Seomogán compartirán con nosotros algunas propuestas con el fin de mejorar nuestro municipio. A continuación, le doy la palabra a la portavoz de Elías Arquineguín, la cual comenzará a defender su moción. Buenos días, mi nombre es Esmeralda y soy portavoz de Elías Arquineguín. A continuación, tendrá lugar nuestra moción para la inclusión de medidas que favorezcan la conciencia sobre el reciclaje y el aprovechamiento de las energías renovables por un municipio sostenible. Nuestro principal modo económico se basa en el turismo que nuestro municipio atrae por sus principales centros de interés, nuestras playas y nuestro clima. Tal es la importancia del turismo para la economía regional que el sector ha llegado a generar más del 40% del empleo y el 35% del PIB canario. Aunque con la llegada de la pandemia, estos niveles sean ahora muy diferentes. Como todos sabemos, la contaminación afecta principalmente a estos reclamos turísticos, por lo que se considera necesario fomentar el reciclaje en nuestro municipio para que no se vea afectada nuestra principal fuente de riqueza. Además de esto, la fraja costera de Mogán, denominada zona especial de conservación, posee más de mil arrecifes donde vemos especies endémicas como la tortuga boba y el defín mular. De hecho, el municipio cuenta con casi la mitad de su superficie nombrado reserva de la biosfera. De la misma manera, debido a las altas temperaturas que imperan en el municipio, se podría aprovechar dicho factor ambiental como medida de ahorro energético a través, por ejemplo, del uso de la energía solar mediante la utilización de placas solares, con lo que se reduciría el consumo eléctrico. Por ello, se considera fundamental fomentar la conciencia sobre el reciclaje y el aprovechamiento de las energías renovables, ya que a llegar a estos objetivos no es solo una función exclusiva de las administraciones públicas, sino de toda la sociedad canaria en su conjunto. Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo político estudiantil del IES Arguineguín presenta para su consideración debate y aprobación por el Pleno Municipal si procede las siguientes propuestas. Uno, solicitar el fomento de charlas acerca de la concienciación del reciclaje, ya que para cuidar del medio ambiente y disminuir nuestro impacto es fundamental difundir la regla de las tres R, reducir, reutilizar y reciclar y se hace necesario y urgente lanzar este mensaje tan lejos como se pueda. Dos, instar a desarrollar campañas de voluntariado para la limpieza del municipio, puesto que con esto se logra concienciar a los ciudadanos de lo que supone el no reciclar. Tres, implementar medidas como la colocación de maquinarias que cambien los residuos por dinero, opción por la que otros países europeos ya han optado con el objetivo de animar a un número mayor de la población a reciclar sus residuos. Cuatro, instar a promover el reciclaje mediante campañas de publicidad por el municipio, acerca de la importancia del mismo y de las consecuencias que supondría el hecho de no hacerlo, como puede ser la colocación de carteles, panfletos, cuñas publicitarias, etc. Cinco, proponer el aprovechamiento de los espacios naturales de Mugán como recursos turísticos que generen riquezas sin degradar del medio ambiente, patrocinando los mismos en los medios de comunicación, redes sociales, etc. y atrayendo así también a un turismo eco-friendly. Seis, proponer la publicación de una ordenanza municipal que recoja la prohibición por parte del sector hotelero de la utilización de utensilios de un solo uso como cubetería, platos, vasos, entre otros y que en su lugar se reemplazara por utensilios biodegradables. Siete, instalar contenedores adecuados en los centros educativos del municipio para fomentar en el alumnado la correcta separación de los distintos residuos que se generan en dicho centro, así como garantizar la recogida de los residuos por los servicios responsables de los mismos. Ocho, instar a la utilización de las energías renovables como la solar, la cual destaca en el municipio de Mogam, promocionando y subvencionando en el marco de las competencias del Ayuntamiento de Mogam la instalación de placas fotovoltaicas por parte de los complejos turísticos de este municipio para el aprovechamiento de este recurso energético. Y por último, instar una rebaja en el IBI impuesto de bienes inmuebles para aquellos habitantes del municipio que en sus viviendas particulares apuesten por el uso de energías renovables como puede ser la instalación y uso de placas fotovoltaicas. Muchas gracias. Muchas gracias a la portavoz de Elías Arquineguín por su propuesta que a continuación pasarán a debatir el resto de grupos políticos. Doy paso al SEO Motor Grande. Buenos días, mi nombre es Lisa Sabi y soy la portavoz del SEO Motor Grande. Creemos que la propuesta hecha por el SEO Arquineguín tiene muchos beneficios ya que como bien mencionó este municipio su principal fuente de ingresos es el turismo y se ha visto afectada por la contaminación. Por lo tanto, creemos que incentivar el uso de perdón desarrollar campañas de voluntariado para limpieza del municipio es una muy buena opción además de instalar contenedores adecuados en los centros escolares y así dar a conocer a los estudiantes de secundaria y primaria todo lo que es el medio ambiente y cómo se debe cuidar. por lo manifestado el SEO Motor Grande está de acuerdo con esta propuesta. Gracias. Finalmente tras este debate doy paso al SEO Mogam. Buenas soy Iván del SEO Mogam estamos a favor de esta moción ya que es beneficioso para nuestro municipio y puede aportar mejoras para los gestos de Mogam además favorecerá el desarrollo de la agenda sostenible planteada para el 2030. Gracias. Muchas gracias a todos y ahora tras resolver estas cuestiones doy paso a las votaciones. ¿Votos a favor? Unanimidad. Seguido de esta votación le doy paso a la portavoz del SEO Motor Grande la cual nos expondrá su moción. Como ya saben me llamo Lisa y les voy a el SEO Motor Grande propone la moción de a dinamizar la creación de huertos urbanos en terrenos públicos o seguidos por particulares. El uso de huertos urbanos es una actividad que se está extendiendo cada vez más por todos los municipios de España y en la mayoría de los casos han logrado un nivel importante de aceptación e implicación por parte de la población. Por ello planteamos que este municipio forme parte de este movimiento con grandes beneficios de todo tipo. En primer lugar a nivel social se potencian las buenas relaciones entre los habitantes de los barrios. asimismo el huerto urbano contribuye a mejorar las relaciones entre los diferentes miembros de la familia ya que es una actividad muy inclusiva en la que las personas de toda edad y condición pueden participar. Desde el punto de vista de la salud se ha comprobado que un huerto urbano al ser una actividad física y en contacto con la naturaleza puede ayudar a disminuir el estrés y a mejorar la forma física de quien realiza esta actividad. Además vivimos en una sociedad adicta a las tecnologías especialmente los jóvenes trabajar en un huerto urbano puede ayudar a niños y adolescentes a desconectar de las pantallas además de desarrollar capacidades laborales. Desde una perspectiva económica no olvidemos que la agricultura es una profesión muy digna y que es necesario potenciar. Mogán es una zona con una gran capacidad de producción de fruta y verdura y conviene fomentar las vocaciones en esta profesión que tanto contribuye a la economía municipal. Una parte de nuestra población especialmente los mayores tienen experiencia y conocimiento sobre agricultura que pueden transmitir a personas más jóvenes. Participar en un huerto urbano contribuye a mejorar la economía de la familia ya que disminuye el gasto en la cesta de la compra además los productos obtenidos de un huerto urbano pueden ser de carácter ecológico y por tanto ofrecen mayor calidad y sabor. Las cosechas sí son muy productivas pueden compartirse con familias necesitadas. Asimismo los huertos urbanos pueden ser una forma de que las personas sin empleo generen ingresos a través de la organización de mercadillos en los que se vendan los productos de su huerto. Mediante esta iniciativa se contribuye al desarrollo sostenible ya que se produce localmente por lo que no es necesario importar productos de fuera. Al generar espacios verdes se contribuye a la purificación del aire en general se genera en la sociedad una manera de valorar más la naturaleza al ser más consciente de los procesos que intervienen en las cosechas. Por último cabe mencionar que los huertos urbanos afectan positivamente al turismo de la zona ya que se mejora el paisaje del pueblo y nuestra imagen como ciudadanos responsables y cuidadosos. Con el medio esta iniciativa por parte del municipio se puede empezar aprovechando espacios pequeños no requiere una gran inversión inicial posteriormente según incremente la demanda de los ciudadanos se pueden buscar más espacios. Proponemos lo siguiente 1. Localizar espacios susceptibles de ser convertidos en huertos urbanos 2. Asesorar a los ciudadanos interesados mediante técnicos agrícolas que trabajen para el municipio 3. Divulgar la iniciativa a través de carteles y medios de comunicación locales como la radio o televisión 4. Crear cursos de formación para asegurar el éxito de las cosechas 5. Facilitar la instalación de agua y luz en las parcelas 6. Elaborar normas de organización y funcionamiento para los usuarios de la parcela Gracias. Tras oír esta moción abro el periodo de debate para que el resto de grupos políticos tengan la oportunidad de darnos su opinión acerca de esta empezará debatiendo Elías Arquineguín Nosotros creemos que hacer un cuarto urbano es una muy buena idea pero tenemos una serie de preguntas en el punto 5 en el punto 5 se menciona la instalación de luz y agua ¿cómo lograrán esto teniendo en cuenta la inflación del precio de la misma además de la escasez de agua que se está produciendo actualmente? Es un buen punto de vista pero creemos que como la actividad de empezar poco a poco el municipio puede cubrir estos gastos ¿en qué zonas se llevarán a cabo estos huertos? Pues en diferentes zonas del municipio no tiene por qué ser en una concreto ya que lo que queremos es que todos puedan participar entonces buscaremos los sitios en los que más accesibles ¿y cómo se llevará a cabo la repartición de ganancias? Cada huerto cada parcela cada propietario por decirlo así cada propietario de cada parcela gestionará sus propias ganancias porque puede participar o no en los mercadillos ¿y quién será a cargo de estos huertos? porque tener un huerto no es solo hacerlo un día sino es mantenerlo Sí por ello al final le hemos dicho que esta actividad va a ir de poco a poco y por lo tanto cada uno será responsable de su huerto y si no es así pues ya se tomarán otro tipo de medidas ¿qué nivel de producción se estima que conseguiremos para llegar al punto de no necesitar importar productos? Pues eso no se sabe por ello esta actividad no es una actividad que no sabemos la cantidad de personas que quieran participar en ellas por eso tenemos que realizar campañas y crear una publicidad no lo sabemos con certeza Gracias Seguido de estas preguntas doy paso al CEO Mogam El CEO Mogam está a favor de esta propuesta debido a que generará beneficios para la localidad tal y como las ampliaciones de zonas verdes además de fomentar el sector primario puesto que Mogam es un municipio centrado en el turismo y este aspecto está un poco más olvidado por otro lado favorecerá la elaboración de productos de la tierra promoviendo la mejora de los hábitos saludables Gracias Tras responder ¿Alguna excepción? Queda aprobada la moción con 13 votos a favor y 8 en contra Finalmente le doy la palabra al portavoz del CEO Mogam el cual como ya han hecho el resto el resto del grupo nos explica ¿Perdonen? Finalmente le doy la palabra al portavoz del CEO Mogam el cual como ya han hecho el resto de grupos nos explicará su moción Muchas gracias Nuestra moción va sobre reformas y mejoras en la playa de Mogam Nuestra comunidad de Canarias y concretamente el municipio de Mogam tienen como motor económico el turismo recibiendo un total de 1.024.000 personas al año por lo tanto beneficiaría a esta localidad llevar a cabo una reforma estética de su costa en la que incluya la playa de Mogam la zona del Muelle Viejo y la Caletilla la realización de estas obras no solo favorecería a la llegada de más turistas sino a la protección de todos los habitantes y visitantes de estas zonas costeras además del incremento laboral que ayudará a la seguridad de dichos espacios proponemos lo siguiente instalar el ilustre Ayuntamiento de Mogam a mejorar las condiciones de la playa de Mogam el Muelle Viejo y la Caletilla con las siguientes medidas una descontaminación y limpieza tanto de la arena como del agua para garantizar la salud de todos los individuos que visiten la mejora de nuestros fondos marinos acondicionamiento de la zona de piedras con escaleras de acceso al mar y mejora de las existentes así como la estación de módulos de madera que mejoren la calidad de dicho espacio una instalación de duchas de agua dulce en la playa que mejore la experiencia y cubre las necesidades higiénicas de los bañistas acondicionamiento y mejora de la caletilla instalación de una malla de seguridad en el acantilado para garantizar el cuidado de la conservación de la zona además de la instalación de bancos y papeleras para disfrutar de la maravillosa puesta de sol sin estar en peligro un incremento del personal socorrista que vele por la seguridad de los bañistas y usuarios en toda la zona de la playa acceso sin barrera de aquellos que tengan alguna dificultad motórica y así puedan disfrutar de nuestras costas y cualquier instalación existente gracias perdón una ampliación de la demanda de actividades acuáticas como colchonetas hinchables y una red de volei como ya es costumbre le doy la oportunidad al resto de grupos políticos de debatir la moción del SEOMOGAN comenzando por Elías Arguineguín es una buena propuesta pero en el punto 2 se habla de la instalación de módulos de madera estos podrían sustituirse por otro material ya que la madera se pudre con el agua crea mo mal olor y no es seguro en sí no llegaría a tocar el agua dado que las escaleras y los caminos no estarán en contacto con ella vuestra moción solamente beneficia a los ciudadanos cercanos a los lugares nombrados sin embargo ¿qué pasa con el resto? teníamos pensado ir poco a poco primero mejorar esta playa y luego ir pasando a la siguiente en cuanto a la limpieza de la arena de las playas ¿no creen que sería una opción más económica nuestras campañas de voluntariado? sinceramente a la playa de Mogán le viene bien una limpieza una descontaminación dado que está bastante contaminada y no ¿qué método tienen pensado para la limpieza de las mismas? sinceramente no tenemos ningún método pensado pero estamos pensando en ello ¿cuánto tiempo se tardaría en llevar a cabo la limpieza de nuestros mares y playas? estimamos que de dos a tres meses se podría llegar a completar gracias tras resolver estas cuestiones doy paso a la portavoz del seomotor grande en el punto 4 si quieren conservar la zona ¿por qué no evitar el acceso y así evitar peligros con los acantilados? ya se ha evitado el peligro y se han puesto medidas para que no se acceda pero se han derribado por así decirla están tumbadas podrían hacer mejores paredes por así decirlo para que no lleguen a la zona de peligro pero optamos por la malla para que se pueda disfrutar de la zona ok en cuanto al punto 7 no creen que la playa de Mogán es un poco pequeña como para realizar este tipo de actividades acuáticas instalando colchonetas o hinchables y no es un pueblo demasiado tranquilo como para hacer este tipo de mejora es un pueblo tranquilo pero vendría más dado a los turistas que suelen llegar todos los días a la playa aunque sea pequeño hay zona suficiente como para poder instalar estas actividades muchas gracias por todas las preguntas y a continuación doy paso al periodo de votación votos a favor votos en contra ninguna abstención vale pues finalmente tras resolver todo esto a continuación y tras conocer los resultados que son la moción denegada con seis votos a favor y 15 en contra doy paso a la ronda de ruegos y preguntas al grupo de gobierno municipal empezando por elías alguien hola yo soy gabriela y quería preguntar si sería posible volver a retomar la actividad relacionada con la feria joven hola soy Dafne y voy a preguntar si habría alguna posibilidad de habilitar algunas zonas con mesas y bancos para poder hacer trabajo o jugar a juegos de mesa ya que la biblioteca municipal cierra los domingos hola yo soy naín y mi pregunta es si podrían organizar más charlas con respecto a diferentes temas algunos de estos podrían ser el racismo la igualdad entre otros hola soy Arrate y quería preguntar si sería posible solicitar la mejora de las instalaciones deportivas públicas en el municipio en concreto las canchas de pino seco de la piscina municipal y de la tierra que hay en la calle encima buenas mi nombre es Dauni y mi pregunta es si habría posibilidad de reabrir el terreno de Luria canaria que se encuentra en la piscina municipal puesto que es un deporte tradicional canario que debe seguir fomentando hola mi nombre es Ángela y quería preguntar si se podrían habilitar más zonas deportivas en las distintas playas del municipio hola mi nombre es Edurne y mi pregunta es si se podrían crear paradas de guagua en algunas zonas del municipio como por ejemplo el horno hola mi nombre es Sergio y mi pregunta es si se podría construir aparcamientos gratuitos en zonas como el timonel o vino seco en las cuales es muy complicado aparcar mi nombre es esmeralda como ya dije y por último habría posibilidad de facilitar toldos o carpas para la zona exterior del instituto de Arguinegui gracias tras esta ronda de Elías Arguineguin doy paso al seomotor grande hola buenos días mi nombre es Aya y mi ruego es mejorar la comunicación en uva de la zona del centro de Europa y solicitar a global una ampliación de horario de la línea 91 en el caso del centro de Europa los vecinos se encuentran bastante islados a no contar con uva pública se ven obligados a usar taxi que es muy caro se solicita una uva circular que comunique estas zonas con las diferentes zonas de Puerto Rico y Muertos Grandes en el caso de la línea 91 se le juega al ayuntamiento que solicite una ampliación de horario a la compañía global especialmente las salidas de las palmas a Mogán cuya última uva sale a las 9 de la noche hola soy Udi y mi ruego es poder mejorar la cancha de fútbol de Motor Grande buenos días soy Sheila y el siguiente ruego que voy a presentar consta de dos partes en primer lugar nos gustaría solicitar libros de literatura juvenil para la biblioteca del CEO Motor Grande los libros nuevos nos ayudarían a fomentar la lectura dándonos más opciones para elegir los libros que disponemos llevan bastante tiempo sin renovarse por lo cual necesitamos información reciente así mismo nos sería de gran utilidad contar con libros sobre diversos temas como libros de gramática o guías de estudio los cuales nos pueden ayudar con el ámbito académico pues así tendríamos nuevas y recientes fuentes de información además de internet en segundo lugar solicitamos que se abra esta biblioteca por la tarde con personal del ayuntamiento tanto para estudiantes del centro como para toda la población desde esta forma los alumnos tendrían un lugar para acudir en caso de querer estudiar o trabajar en grupo por otro lado toda la comunidad contaría con un espacio para pasar un rato de tranquilidad leyendo informándose o incluso trabajando Hola mi nombre es Franny y a mí me gustaría proponer la mejora de la recogida de contenedores de reciclaje del municipio nos gustaría proponer esta mejora ya que debido a lo largo de los últimos años el municipio de Omoán ha incrementado la cantidad y variación de los contenedores de reciclaje lo cual es muy positivo sin embargo se está produciendo una gran acumulación de los residuos en los contenedores de reciclaje y debido a que los camiones no pasan con la suficiente frecuencia por ello nos gustaría que recogiera esta situación con el fin de evitar que la basura se desborde por los contenedores dando lugar a un mal olor a contaminación de los suelos a falta de limpieza y a que la población se desmotive y deje de separar la basura hola buenos días mi nombre es Víctor me gustaría proponer la instalación de persianas y ventiladores para el aula del SEO motor grande agradecemos las persianas ya colocadas por el ayuntamiento pero aún así tenemos la necesidad de poner más especialmente en el piso de arriba nuestro centro está ubicado en una zona del barranco en la que incide el calor el sol de forma directa en las clases en épocas de mucho calor muchos alumnos se han sofocado y han llegado a sufrir lipotimia en el caso de los ventiladores al estar nuestro centro en el fondo del barranco no corre bien el aire la mejora de la ventilación ayudaría a combatir el calor y además nos sirve como medida de prevención ante una situación de pandemia como la que ya hemos vivido gracias y por último le doy paso a las ruegos y preguntas por parte del CEO Mogam hola soy Héctor y voy a hacer una pregunta sobre el reloj y preguntas es posible que los residentes del pueblo de Mogam les ofrezcan una tarjeta de descuento o gratuita en el caso del parking que están construyendo aquí en el pueblo sea privado hola soy Daniela y hoy rogamos que los servicios de entrega a domicilio puedan llegar hasta el pueblo hola hola soy Manuela y me gustaría proponer aumentar el horario nocturno del servicio de guagua o proponer que el ayuntamiento aporte un transporte para aquellas personas que trabajan en el sector turístico buenos días soy Erobe y les rogamos reformar la carretera vieja que una Mogam con Taurito hola buenos días soy Marta y mi pregunta es si podemos mejorar las canchas del municipio de Mogam y la zona de Ocio además de ofertar una agenda cultural de interés para los jóvenes de la localidad finalmente finalmente y tras resolver estas cuestiones damos por acabado este pleno juvenil perdón ahora doy paz a los concejales para la respuesta de estas preguntas y ruego según lo que más o menos anotamos y si se nos queda algo atrás ustedes no lo recuerdan vamos pasando recuerdan que el compañero Luis lleva la parte de deporte y juventud y entonces por ejemplo alguna de las cuestiones que ustedes han hecho él las puede contestar insisto si ven que se los queda algo atrás no lo dicen gracias buenos días de nuevo a todos a ver la primera pregunta de Lieta Arineín era la recuperación o la reactivación de la feria joven entiendo que se se refieren al proyecto Almogán Joven es cierto que del año 2020 no se celebra pues todos sabemos que hemos sufrido una pandemia durante más de dos años y sabemos que las medidas de restrigencia pues se levantaron en el mes de marzo el proyecto Almogán Joven es un proyecto que se desarrolla o se ubica temporalmente normalmente en el mes de abril y claro cuando se levantaron las medidas COVID las medidas de restrigencia dejaron de serla o dejaron de estar en vigor en marzo en un mes nos es imposible llevar a cabo un evento de tal envergadura que todos ustedes conocen es un evento que dura más de tres semanas y por lo tanto ya estamos trabajando para poder celebrar el Almogán Joven edición 2023 esto lo voy a enganchar un poquito a colación con había un compañero que solicitaba más charlas donde se tratasen problemáticas que podemos vivir a nivel social hoy temas de racismo como conocen el proyecto Almogán Joven como sabrán en los propios proyectos se abarcan o se realizan determinadas acciones en contra de estos problemas hubo un año que lo enfocamos en contra del bullying otro lo hemos enfocado en la primera edición la hicimos contra un ocio responsable para evitar pues y enseñar y demostrar que el divertirse no tiene que ir ligado al consumo de sustancias tóxicas etcétera etcétera entonces dentro de ese proyecto también abordamos lo que bien tú comentas que no está de más evidentemente que que podamos desarrollar muchísimas más charlas en en pro de esta problemática social pero si es cierto que hay que buscar otro mecanismo porque la convocatoria a charlas no suele ser muy efectiva pero hay otro tipo de métodos que enganchen más o sea más llamativo para los jóvenes para poder nosotros trasladar cómo podemos trabajar respecto a este tipo de problemas zonas de ocio que no sé si la compañera Tania porque también decían que los domingos cierra la biblioteca pero por ejemplo toda la cubierta del recién estrenado parking de Arguineguín es una zona de ocio y esparcimiento donde pueden encontrar desde máquinas de calistenia donde pueden realizar actividad física deportiva tienen un parchís gigante tienen un ajedrez gigante va dotado también de bancos y mesas además de que ahí dentro lo que es ubicado el lugar de la zona educativa porque tenemos el instituto los colegios y demás va la futura biblioteca municipal de Arguineguín por lo tanto es una zona de esparcimiento que se ha mejorado pero bueno también recogemos el testigo de esa propuesta mejora de las instalaciones deportivas me pueden recordar creo que dijeron Pino Seco y Calle Cima vale el timonel Pino Seco y la Calle Cima vale la actual cancha municipal exterior que hay en Pino Seco ahí es donde va proyectado el futuro pabellón municipal de Mogán vale hay un proyecto que se está ejecutando ahora mismo está a muy poquito ya de determinarse el desarrollo del proyecto vale luego habría que buscar la financiación y iniciar la licitación para el desarrollo del mismo la canchita deportiva de Pino Seco te refieres esa pequeñita de 3x3 la de la cima calle cima disculpa la del lado del instituto si esa es la de Pino Seco que ahí es donde va el proyecto del pabellón y la otra de la calle cima es la que está en la cancha de tierra ah la cancha de tierra vale esos terrenos no son nuestros creo que esos terrenos no son nuestros no sé si está el compañero me sé por aquí no son nuestros es cierto que que se habilitó o en su momento se hicieron dos campos de fútbol 7 me parece que son de gravilla pero no son terrenos que el ayuntamiento sea el titular y la otra Pino Seco cima y la calle Corán una canchita chiquitita que hay arriba se refieren a eso vale la cancha de la piscina municipal ahí hay un pequeño problema hace un par de años ahí donde iba el futuro pabellón del que les acabo de hablar iba en esa cancha donde actualmente se da el patinaje esos terrenos tampoco son nuestros son los terrenos que pertenecen a una familia que hace muy poquito le han requerido el ayuntamiento el pago de los mismos vale al estar judicializados esos terrenos ahora mismo el ayuntamiento no puede realizar ningún tipo de construcción o ningún tipo de edificación o de proyecto de nueva creación vale por lo tanto tenemos que esperar a que todo ese proceso judicial termine en su momento el ayuntamiento pague los millones de euros que están solicitando estas familias a la administración y en un futuro pues evidentemente desde donde actualmente ven la piscina y el terreno que hay por la parte de arriba de la Gran Canaria 500 que es la carretera que va hacia el Pajar lo natural es que por ahí crezca el desarrollo deportivo de Argini el campo de lucha el campo de lucha está abierto vale el campo de lucha lo que es la actividad de la lucha no la imparte directamente el ayuntamiento de Mohan sino que es un club el que presta el servicio como cualquier otro club por ejemplo en el campo de fútbol de Argini es el club deportivo Argini o el club deportivo Fermi Argin quien gestionan o realizan ese servicio o llevan esa actividad lo mismo pues puede pasar por ejemplo en la propia pista de patinaje que es el club de patinaje Aray quien lleva la gestión del patinaje pues en el campo de lucha de Argini pasa lo mismo es el club de lucha de Argini quien lleva esta gestión y que tras la pandemia pues no ha vuelto a reactivarse nos hemos puesto en contacto con ellos para ver si de alguna manera querían iniciar nuevamente y recuperar la actividad pero hasta el día de hoy pues no han empezado a impartir la lucha se ha puesto en contacto conmigo una compañera una joven interesada en impartir lucha del garrote y bueno se la ha cedido la instalación con total libertad y a ver si pronto también como otra disciplina autóctona pues pueda empezar a realizarla también en estas instalaciones zonas deportivas en las playas conocen todos la actual playa reformada del Perchel que es la que está entre la plaza del Mercadillo y el puerto de Argini vale ya están solicitadas y están de camino dos porterías de fútbol playa y una red de volei ¿por qué en esta playa? pues porque las dimensiones lo permiten porque por ejemplo la propuesta que hacía la moción que hacía el CEO de Mogán con poner una red de volei en la playa de Mogán por las dimensiones que está presenta pues es prácticamente inviable ¿vale? porque sería más una molestia para los propios usuarios de la playa ojalá tuviéramos playas grandes o de grandes dimensiones como existen en Fuerteventura donde pues muchas veces colocan infinidad de redes de volei pero en nuestro municipio tenemos muy buenas playas con un litoral y unas aguas tranquilas con unas condiciones sanitarias muy buenas pero lo que es la dimensión de las playas todos los que conocemos ¿no? deportivamente nos limita mucho cancha de fútbol en el motor grande la preguntó él CEO Motor Grande ¿a qué cancha te refieres? ¿a la que está en el parque urbano o la que estaba habilitada en la parte de arriba del cuartel de la Guardia Civil? la que está cerca de la Guardia Civil aquí entra un poco la responsabilidad y el uso que se le da a esa cancha ¿ustedes saben cuántas llamadas hemos recibido de los vecinos que tienen sus apartamentos anexos a esa cancha porque hay jóvenes dando pelotazos hasta la una de la mañana? no pues por eso se quitaron las porterías de fútbol de esa cancha porque los jóvenes en vez de jugar en el horario que estaba establecido en un cartel que ponía que se podía jugar hasta las 22 horas de la noche no solo arrancaban el cartel sino que jugaban al fútbol hasta las una y media y dos de la mañana dando pelotazos por eso la administración en pro del descanso porque el descanso es un derecho que tienen todos los vecinos la administración decidió retirar esas porterías y evidentemente dejarlas que están en el parque urbano que el parque urbano tiene una hora de cierre y bueno pues el uso y disfrute de esa cancha no perjudica el descanso de los vecinos que muchos de ellos se despiertan temprano para ir a trabajar o llegan tarde de trabajar y necesitan descansar ¿vale? Para evitar las quejas del vecindario se puede poner un horario y una puerta con candado para que las personas que no lo respeten no se cuelen Bueno eso ya supondría colocar una instalación en dicha cancha que evidentemente requiere de un gasto económico que habría que valorar y ya te digo que el cartel con el horario se estaba puesto pero ya se encargaban de extraerlo y quitarlo ¿vale? evidentemente una mejora en la cancha de Mogán Pueblo y sería creo que una actuación positiva sobre todo teniendo en cuenta el calor que hace en determinadas épocas del año es en un futuro poder buscarle una estructura para techarlo muy semejante a la estructura que tienen en el seo de motor grande en la cancha de arriba pues poder techar y de alguna manera que esa cancha pueda estar bajo techo creo que sería una mejora a futuro bastante positiva sobre todo para que ustedes puedan hacer disfrute de la misma en época donde hace muchísimo calor ¿vale? pero también recogemos la propuesta porque la verdad que es una actuación que es bastante positiva ¿vale? creo que no se me queda nada más con respecto a deporte y juventud ¿sí? vale pues muchísimas gracias por la propuesta chicos serán atendidas escuchadas y valoradas ¿vale? gracias hola soy Víctor y voy a contestar a las de tráfico por ejemplo la parada de guagua del horno esto es competencia del cabildo y de la unidad única del transporte que es global haremos la gestión pertinente a ver si hay posibilidades de hacer una parada de guagua en el horno ¿vale? espero que sepan que eso es competencia de una administración superior a nosotros pero esa era la gestión interesante la segunda cuestión era la conexión de la parte alta de Puerto Rico sabemos del problema que hay en esa zona y estamos atentos a eso lo que pasa que claro no hemos podido no hemos podido como diría yo meterle mano a eso porque eso es una cosa complicada tendría que haber empresas que se que se presenten a hacer ese servicio y ahora mismo no era por las que se han presentado no era rentable el funcionamiento de eso de todas formas lo tendremos en cuenta y miraremos a ver si hay posibilidades de mirarlo de otra manera sobre lo de la línea 91 es lo mismo que decía antes eso pertenece a la unidad del transporte se le hará la gestión pertinente a ver si hay posibilidades de que hayan más líneas o más horario y a ver lo que nos contesta y lo del horario nocturno de la guagua otro tanto de lo mismo o sea la unidad única del transporte comentarles y a ver si hay posibilidades de ampliar el horario yo entiendo que ellos siempre valoran lo que es el gasto que tengan o la afluencia que tenga de gente y sobre eso se trabajará pero bueno intentaremos que hay una demanda de eso por los vecinos e intentaremos a ver si hay posibilidades muchas gracias me está diciendo la compañera Tania que hubo ese servicio y se retiró por falta de uso gracias me toca me toca contestar la pregunta de la mejora de recogida de reciclaje vale les comento ciertamente nosotros conocemos el problema que existe con la masificación de ciertas zonas donde hay muchísimos comercios hay muchísimos residentes y los contenedores son pocos justo el martes tuvimos una reunión con la empresa con el gerente de la empresa para atacar este problema la opción vamos a poner más contenedores pero ciertamente también tienen que conocer cuál es la realidad de Mogán Mogán al ser un municipio turístico nosotros somos 22.000 habitantes pero cuando llega época de temporada turística pues se triplica y somos 60.000 vale entonces el volumen hay ciertas épocas del año donde ese reboso que nosotros llamamos va a aparecer sí o sí aparte de eso también no solo los residentes los turistas que nos vienen sino también todo ese tipo de mercancía que llega a Mogán claro pero si es cierto de que tenemos identificadas ciertas zonas dónde están concretamente vamos a aumentar el volumen de contenedores a ver si con eso minimizamos un poco lo que es el daño pero bueno que hay que seguir trabajando y estamos ahora en pañales por decirlo así porque nuestro servicio que venía del año 92 es decir no sé si alguno de ustedes había nacido ¿me entiendes? lo modificamos hace dos años que empezaron a trabajar les pongo un ejemplo Cataluña que es una de las autonomías punteras en este sentido llevan más de 25 años trabajando con esto 25 años ¿me entiendes? nosotros estamos empezando a caminar ahora tenemos una deuda con ustedes el futuro es para ustedes y por eso nosotros vamos a poner las herramientas pero también necesitamos del apoyo de ustedes para que fomentemos un poco más en casa en casa lo que es el reciclaje la separación ¿vale? yo creo que si entre todos lo hacemos lo vamos a lograr pero sí que tenemos la propuesta en mente y vamos a trabajar con ello gracias creo que tengo una solamente una pregunta ¿no? un ruego creo que había por ahí ¿sobre ello? sí la moción la debatieron ustedes de todas formas en cuanto a la moción nosotros como municipio como grupo de gobierno que también estaba el compañero con nosotros ahí haciendo coalición tenemos claro lo que es el medio ambiente para nosotros lo que significa el medio ambiente para nosotros lo que es nuestro municipio para nosotros es decir nosotros queremos un municipio mejor con unas condiciones medioambientales idóneas ¿no? para eso hemos ido trabajando poquito a poco no solo en la parte que me compete en la de residuos sino por ejemplo también en la zona del alumbrado público ¿vale? donde hemos ido cambiando las luminarias por bajo consumo y aparte de eso sobre todo también con unas que afecten a las aves migratorias que no que no visitan ¿no? aparte de eso sobre todo con el tema de las playas que ustedes hablaban tema de limpieza y todo eso nosotros hasta hace poco no éramos por decirlo así los titulares los que gestionábamos esas playas ahora vamos a ser titulares de las titulares somos los que tenemos la concesión se llama de casi todas las playas excepto una ahora nosotros podemos exigir ¿vale? porque lo vamos a llevar nosotros mismos la limpieza el acondicionamiento las mejoras las infraestructuras de las que tú hablabas incluso playas de Mogán que si es cierto que creo que hay un pequeño proyecto para la parte del muelle viejo y demás ¿vale? estamos trabajando en ello pero vamos a mejorar todas esas zonas que en cierto modo mejoran lo que es la calidad hacia el turismo pero sobre todo hacia nosotros hacia los moganeros que vivimos aquí el día a día ¿vale? pero sí que lo tenemos en cuenta en cuanto hablan de medidas medioambientales sí es cierto que este grupo de gobierno siempre tiene en mente lo que es el tema medioambiental a veces nos equivocamos y otras veces nos acertamos pero bueno que sí es cierto que lo tengan en cuenta que nosotros sí que trabajamos en pro de que el municipio de Mogán ofrezca y tenga lo mejor para los ciudadanos y para los turistas gracias vale bueno yo voy a contestar las que un poco sé ¿vale? porque no algunas no son parte de mi consejalía pero bueno como grupo que somos al final compartimos información ¿vale? entonces por ejemplo las charlas que también las comentó Luis a los compañeros que por ejemplo hablaron de la charla yo les invito entonces porque no lo hacen porque al final aquí nos conocemos todos a que vayan a las próximas charlas que se van a dar la semana que viene por el día de la violencia de género el 23 a partir de las 5 y media de la tarde si no me falla la memoria va a haber un cineforum en lo que es el PFA de hostelería todos lo conocen el sitio donde van los chicos a estudiar que está pegado en la playa de las Marañuelas ¿vale? donde están estudiando los chicos cocina ahí va a haber un cineforum entonces a todas las personas que estén motivadas o de alguna manera nos ayuden a que aquellas charlas y actividades que nosotros realizamos que a veces ustedes nos solicitan luego no existe la participación entonces al final no sabemos en qué estamos fallando o qué queremos porque entonces yo prefiero que por ejemplo esas opciones que ustedes me acaban de dar yo les invito a que me digan qué tipo de charla quieren y recordarles que ustedes creo que este año si no han empezado ya ya empezaron con el proyecto La Máscara del Amor que van las compañeras de igualdad a las aulas ahí trabajan el tema de la violencia y la igualdad es decir vamos a los centros educativos porque a veces no funciona la parte exterior pero el 23 a ver los quiero ver ahí para que ustedes lo sepan y si quieren algún otro tipo de charla les ruego que me lo digan para poder coordinar las aulas vale luego el tema de aparcamiento gratuito en Pino Seco y el Timonel ahí los aparcamientos son los que hay es decir si son gratuitos en el Timonel por ejemplo recuerdan que se pintó una calle que solo era creo recordar bajada y luego se pintó una línea de aparcamiento ahí tengan en cuenta que la única manera por el barranco no se puede crecer porque el barranco ahí no lo podemos tocar y la única manera de crecer en Arguineguín serían las parcelas que están por delante del instituto y yo ahí reconozco que me pierdo un poco ahí Onalia sí se lo sabe bien pero juraría que parte de esos terrenos se llevó y Artemi me puede corregir el tema del plan parcial creo que a pleno como para futuras construcciones que todavía es privado pero están con temas de más bien temas urbanísticos que yo ahí sinceramente me pierdo un poquito pero que hay un poco lo que se valora y como dice el compañero Artemi que en parte es mucho suelo privado por no decir todo es el tema de viviendas a un futuro ¿qué conlleva la construcción de viviendas? pues que haya la construcción de unos aparcamientos pero probablemente a lo mejor la construcción de esos aparcamientos son para las propias viviendas no lo sabemos ¿vale? estoy diciendo cómo más o menos funciona y lo que podría ser pero ahora ¿qué ocurre? ¿cuál es la realidad de nosotros? que en cada casa hay cada vez que nace un hijo los papás le compramos un coche que es normal pues antes pues si antes había un coche ahora hay tres pero es que la tierra ya no crece más es lo que tenemos entonces un poco tenemos que adaptarnos ¿vale? eso es un poquito lo que les quería decir entonces por ahí crecer complicado el tordo y las carpas del exterior del instituto me imagino que me están hablando del patio ¿vale? eso ya más bien parte de obra RAN que como todos saben todos los años hacemos cositas yo ya me lo anoto para valorarlo ¿vale? de cara al futuro por si existe viabilidad porque por si ustedes no lo saben yo se lo digo siempre en este caso en los consejos escolares a los directores el ayuntamiento siempre puede colaborar con el IES y con los CEOs ¿vale? no hay ningún problema en algunas inversiones que se hagan pero siempre priorizamos los seis es decir los centros de primaria porque realmente es la competencia prioritaria de parte de nosotros mantenerlos acorde y correctos lo que no significa que no podamos colaborar con ustedes pero que a lo mejor a nivel de prioridad buscamos con el dinero que tenemos llegar a todos a todos los centros ¿vale? para que ustedes lo sepan luego la siguiente el tema de los libros en la biblioteca yo le invito por si a la compañera que me diga qué tipo de libros quiere para intentar comprarlo desde la concejalía porque los que ustedes sé que vayan a utilizar solicitamos libros de literatura juvenil mayormente reciente aunque también nos gustaría libros que nos ayuden a ampliar el conocimiento que tenemos por si los necesitamos para hacer algún trabajo como libros de gramática o de estudio o incluso de historia tú por si con la profesora y demás haces una como una lista un poquito de ideas y me la haces llegar que nosotros desde la concejalía podemos colaborar con la compra de libros en la biblioteca no hay ningún problema claro y en el turno de tarde pues mi compañera conco que era la que comentaba antes que no está tendríamos que estudiar la posibilidad de abrirlo por la tarde agradezco la la iniciativa de que el centro de alguna manera se muestre dispuesto a que pueda ser de uso público por decirlo así habría que estudiarlo porque al final ahí hay que hablar en este caso con Rosy con la directora para ver cómo proceder y nosotros estudiar las opciones ¿vale? no es algo cerrado es valorable ¿vale? muchas gracias nada ya esto lo comentó el compañero y lo de los ventiladores y las persianas en el aula del CO de motor grande tengo dos centros pidiendo más aire acondicionados en todas las aulas entonces va a ser complicado poder llegar a todo el mundo ¿vale? esto es como todo yo me lo anoto pero lo veo complicado lo veo complicado porque nosotros a veces hasta en el propio inundamiento no tenemos aire acondicionado y también tenemos a los compañeros trabajando trabajando y comprándose los ventiladores que se conectan al ordenador para que un poco no te dé el fresquito ¿vale? porque no se puede pero bueno yo me lo anoto como tarea ¿vale? ¿quieres comentar algo que estás ahí debatiendo con la compañera? sí que solamente por lo menos en cinco aulas por lo menos solamente hay un ventilador y las persianas claro el calor es eficiente luego el zoo de Mogán planteaba la tarjeta del parking gratuito el futuro parking de Mogán exacto el parking nuevo no va no dudo que tenga gratuidad ¿vale? ¿por qué? porque va a pasar lo mismo que probablemente en el Darguineguín tiene media hora gratuita pero luego quien quiera dormir el coche allí todo el día bajo la sombra con cuidado son 24 horas hay un precio de 50 euros que tienes que hacer abonado que lo usas 12 horas mensual que lo usas 12 horas pues son 30 euros creo recordar estoy hablando de memoria y luego quien lo use porque viene de visita pues tiene unos precios estipulados que la hora creo recordar no sube de un euro entonces si son unos precios públicos que se han interpuesto porque ahora esos parking a través de un convenio con una empresa privada lo gestiona en este caso una empresa pública que se llama Mogán Gestión que es un poco quien lleva el parking entonces el parking se va a construir sí para crear más aparcamientos pero ahí quien quiera disfrutar de ese aparcamiento tiene un coste ¿vale? entonces por ejemplo por poner un ejemplo en el Darguineguín se abrió está el uso diario el que quiera entrar y salir pero luego hay vecinos que en vez de dormir el coche en la calle prefieren y pueden permitírselo porque no todo el mundo puede vamos a ser claros entra en el parking paga los 50 euros y cada vez que quieran aparcar aparcan y tienen esa tarifa yo por ejemplo me pongo un ejemplo ¿vale? pero porque yo al final voy a trabajar aquí todos los días los parkings están pero quien no quiera aparcar en el parking no está obligado yo me tengo que recorrer toda la parte de atrás de las casas que están por detrás del instituto a ver si consigo aparcamiento entonces al final lo que buscamos sí fomentamos que haya más aparcamiento a través de este método puede ser que guste más o que guste menos pero a veces cometemos el error o bueno no sé si es el error o nos acomodamos a querer aparcar en la puerta de la casa de uno y eso no es viable no es viable y yo les hago una reflexión o una reflexión o lo que me hacen llegar los mayores ustedes saben lo que caminaban los mayores antes solo por ejemplo antes no había prácticamente coches tenían que llegar a la aldea a lo mejor a enterrar desgraciadamente a un familiar o a buscar la comida entonces ahora cuando no podamos aparcar cerca tenemos que irnos un poquito más lejos pero es la única manera que nosotros hemos considerado crecer en parking pero no va a ser gratis ¿vale? esa media horita sí ¿vale? ¿quieres comentar algo Juan Carlos? ustedes imaginen una cosa si fuese gratis todos meten el collar ahí ¿vale? ¿qué conseguimos con que el parking va a funcionar como el de Arguineín va a haber una zona de abonados y después va a haber una zona libre ¿por qué? porque desgraciadamente también nos visitan turistas aquí desgraciadamente no por suerte ¿me entiendes? entonces ¿dónde aparca esa gente? tenemos que darle una opción también a ellos para que vayan a aparcar eso es lo que de eso se trata ¿vale? que hayan abonados y que después hay una zona de libre el que venga que se va que haya movimiento para que haya circulación ¿vale? vale y luego me quedan dos y luego simplemente como aumento un poquito las mociones ¿la entrega domicilio al pueblo no llega? porque eso son empresas privadas que deciden llegar a domicilio a Playa Moda solo llega también un restaurante te lo digo no llega más nadie ¿eh? para que ustedes lo sepan entonces si Globo no llega aquí o el Yuxi no sé qué es que no quiere llegar ¿vale? no le saldrá rentable y luego lo del lo del túnel yo lo único que sé porque tampoco estoy metida en la materia a lo mejor mi compañera tiene que ayudar ahí es que está la redacción del proyecto ejecuta está la redacción del proyecto es decir cuando se va a ejecutar una obra hay un técnico profesional que te redacta un proyecto de cómo se tiene que hacer y demás eso ya está y que yo sepa el dinero estaba garantizado para empezar con la ejecución eso un túnel de esas características pues puede durar varios años en construirse entonces en eso estamos a lo mejor tendremos que crecer un poquito más para verlo un par de añitos no sé cuánto pero los de la aldea desgraciadamente están dando un montón de problemas yo espero que los de Mohan cuando empiecen no nos pase lo que le está pasando a los pobres vecinos de la aldea y simplemente para comentar las mociones que por cierto les felicito porque a mí me encantó ahí el debate bien preparado interesante las preguntas hacia los compañeros y viceversa significa que se lo curraron vale a las mociones del IE es porque yo ahora les voy a mandar algunas cositas la concienciación sobre el reciclaje si se comprometen a ayudarnos a hacer un vídeo eso es parte de una campaña yo lo lanzo ahí vale si quieren participar nosotros encantados y sería bueno exacto lo de la lo de la campaña voluntariado lo comentó el compañero pero si ustedes buscan un grupo que quiera limpiar una parte del municipio también se pueden acercar a donde estamos nosotros que nosotros lo montamos rápido nosotros estamos mira mañana los surferos en Ariniguín van a limpiar la zona del Callao vale ellos simplemente nos solicitan a nosotros que en este caso que le abramos la barrera nosotros hemos ido más allá yo me ofrezco a colocar los contenedores para o lo que sea para que ellos saquen todos los trastos toda la mierda que vayan a sacar del agua y la pongan ahí yo me la llevo estamos hablando claro somos temas porque es verdad lo que tiramos al mar es porquería entonces nosotros estamos abiertos a que si ustedes tienen alguna iniciativa sea el centro que sea o sea la asociación que sea nos lo proponen simplemente proponerlo a través del registro de entrada por Orbe queremos hacer necesitamos esto y esto nosotros lo facilitamos en la medida de lo posible vale por si ustedes tienen alguna idea dentro de lo que es la zona de ustedes por ejemplo cuando hablaba de la playa Mogán encantado cuando quieran además yo me sumo y voy con ustedes vale lo de la máquina ah perdón y sobre la reforma de la carretera vieja que una Mogán con tobrito eso es lo del túnel tú quieres comentar el compañero Artemis te puede comentar si lo que es en relación a la solución que se quiere dar para la conexión entre Taurito y playa de Mogán lo que conocemos la carretera Gran Canaria 500 vale se han hecho muchos estudios para ver la posibilidad de ese tramo costero que era muy bonito para que iba en bicicleta y para todos los visitantes por temas de seguridad y temas técnicos los técnicos de las administraciones competentes que son Cabildo y gobierno de Canarias han dictaminado que es inviable es más en las últimas lluvias que tuvimos este año hubo volvió a haber un desprendimiento un gran desprendimiento más cerca de lo que es la playa del Cura que ratifica esa realidad que por desgracia esa montaña por los motivos que sean unos dicen que es cuando se hicieron los hoteles en playa de Mogán otros dicen que simplemente por la naturaleza del terreno en esa zona pues los desprendimientos van a mantenerse ahí y por eso se ha optado por la opción que va a ser la definitiva que es la de crear un túnel entre playa del Cura y playa de Mogán por desgracia ojalá en el futuro los avances técnicos puedan llevar a que se vuelva a reabrir ese tramo pero a día de hoy con los estudios y con los desprendimientos que han seguido ocasionándose después de aquel grande que casi aplasta a un motorista con dos personas en ese tramo han seguido habiendo desprendimientos y técnicamente no es viable por la seguridad de las personas que al final es lo que tienen que garantizarse la apertura de lo que es la carretera vieja la que todos conocemos por la playa incluso se valoró en su momento hacer un pequeño paseo marítimo por esa zona desde el grupo de gobierno pero estamos en las mismas ojalá y las respuestas técnicas todo lo que es la inversión en I más en I más I más D pues va a posicionar que ustedes que son el futuro de la sociedad a lo mejor planteen soluciones o alternativas que sean o den la posibilidad de abrirse a carretera prioridad de hoy la solución es la del túnel que ya por suerte la idea es que ya el próximo año tenga dotación presupuestaria y empiecen a cometerse las obras eso es lo que resolvería ese tema luego lo del tema de aprovechamiento de espacios naturales de Moan con recursos turísticos hay un proyecto ahí que Luis lo lidera y se los comento buenos días de nuevo en el 2017 salieron unos fondos Interrec MAC son unos fondos europeos bajo un proyecto que se llama Ecotour 1 Ecotour 1 es el objetivo principal de estos proyectos es reactivar la economía en barrios de medianía ¿vale? a través del fomento o acciones que potencien el ecoturismo ¿vale? nosotros en esa primera actuación de Ecotour 1 hemos rehabilitado una macro ruta y digo macro porque tiene más de 31 kilómetros que transcurre entre la de Goyada de Tazarte pasa por Beneguera la Cruz de San Antonio Baja Mogán sube por Ladrones Los Llanos del Guirre Barranquillo Andrés y Sori y luego conecta otra vez por el pie de la cuesta una macro ruta que al final con su rehabilitación lo que ha hecho es que parte del turismo que está localizado como todos sabrán por el litoral porque todos sabemos que el mayor núcleo turístico ¿dónde está? Playa de Mogán Puerto Rico Amadores en la costa este turismo que es un turismo activo y que además le gusta desarrollar sus actividades en el medio natural y demás al nosotros rehabilitar este sendero hemos arrastrado parte de este turismo ¿vale? a la zona de medianía eso quiere decir que el grupo de senderistas cuando llegan a Beneguera por la mañana para disponerse a realizar este sendero desayunan o compran su agua su Coca-Cola y su desayuno en la tiendita de Beneguera o desayunan en el bar que está en la tienda de Beneguera o cuando llegan arriba Barranquillo Andrés y Soria una vez llegan allí pues hacen uso del servicio de los pequeños locales que hay en estos barrios por lo tanto ya hay una activación económica no solo esto sino que además son barrios por ejemplo Barranquillo Andrés y Soria son pueblitos que se están están siendo ocupados los fines de semana porque sus propietarios los propietarios de esa vivienda la mayor parte de la semana están o en Arguineguín o en otros enclaves del municipio eso está potenciando que muchísimos digan pues yo mi casita que tengo en Barranquillo Andrés y Soria la voy a disponer como vivienda vacacional para que el senderista cuando llegue a estos núcleos se hospede o pueda hacer noche en estos sitios ¿vale? entonces son proyectos que van de la mano también de una mejora del medio ambiente y de un turismo más responsable esto no quiere decir que tengamos que acabar con el otro sino que nosotros como municipio turístico diversifiquemos la oferta no solamente te voy a dar solo y playa sino que además en nuestros municipios aparte de disfrutar de un estupendo litoral también tienes un sendero de X kilómetros donde entre otras cosas pueden disfrutar de especies endémicas únicas en Gran Canaria como es el Drago Tamaranay y de ahí el nombre de esta macrorruta que se llama Tamaranay entre Riscos y Barrancos ya estamos inmersos en Ecotour 2 hay que decir que Mogán es el único municipio de Gran Canaria que está acogido a esta red de subvenciones donde vamos a realizar otro tipo de actuaciones una es una pista para MTB para Mountain Bike que también es un atractivo no solo para los amantes de esta disciplina deportiva sino para muchos turistas que buscan su destino para poder desarrollar esta actividad aparte de llevar a cabo una almazara concretamente en Beneguera se está llevando se está potenciando mucho el cultivo del olivo pero los agricultores que están trabajando el olivo no tienen un lugar en el municipio donde poder tratar o extraer el aceite y demás entonces con esta actuación le vamos a solucionar esto y además en estos senderos de MTB vamos a colocar unos pivotes talleres móviles bueno, no son móviles están fijos pero están al aire libre para que los amantes del MTB si tienen que reparar o reajustar su bicicleta lo puedan hacer en estos pósters que están dotados de herramientas para poder cambiar una cámara de una rueda o arreglar una cadena o simplemente reajustar su bicicleta por lo tanto dentro de lo que decía la compañera Tenia estas son líneas que recogen actuaciones turísticas en este caso desde el ámbito del ecoturismo no sé si tienen alguna duda al respecto muchísimas gracias vale chicos luego el punto 6 lo de la ordenanza municipal para un solo uso de hoteles lo tengo que preguntar me comprometo en dar la respuesta porque creo que ahí no sé si podemos entrar el tema de los contenedores en el centro educativo tengo que hablar aquí con el técnico y mi compañero Juan Carlos a ver si es viable porque si no después si no funciona la recogida de nada vale ponerlo lo de las energías renovables igual tengo que preguntar si les digo y lo del IBI igual preguntar pero si les digo que aquellas familias que quieran poner placas solares en sus viviendas de forma particular el Cabildo de Gran Canaria que yo juraría que el plazo está no sé si está abierto pero yo lo he visto por redes sociales saca subvenciones para aquellas familias que quieran instalar placas fotovoltaicas vale para que ustedes lo tengan en cuenta luego con respecto a la ordenanza del CEO de Motor Grande me voy a informar mejor pero juraría que el ayuntamiento lo intentó hace un par de años y no iba a funcionar vale a veces por falta de terreno porque lo que yo les explicaba creo que fue justo en Motor Grande que hablaban de que tenían muchos terrenos podemos ver muchos terrenos alrededor de nuestro pero a lo mejor no son propiedad del ayuntamiento o realmente no son buenos para cultivar entonces al final pues no vale pero bueno yo me voy a informar bien lo que sucedió en su momento y se los comento vale y con playa de Mogán vale la playa de Mogán no está contaminada para un poco quitar esto vale es decir cuando se ve una noticia de que la playa se cierra puede ser que en ese momento debido a los análisis que se hacen para ver que el agua debiera estar en buenas condiciones pues se detecta llámese un parásito porque no sé cómo llamarlo u otro aspecto que no está en el nivel correcto estamos obligados a cerrarlo para garantizar la salud pero no es que la playa esté contaminada diariamente y no nos podamos ir a bañar vale para que ustedes lo sepan pero si es cierto que cuando en su momento se echó la arena blanca que yo tuve la oportunidad de estar cuando la arena negra de toda la vida se echó la arena cerraron un poquito más el brazo y es cierto que el agua no consigue no fluye entonces no es que sea una playa mala en la que no nos podamos bañar y que nos afecte la salud pero sí es cierto que tú lo notas en el fondo que nos hemos bañado allí que la arena está como un poco parece un poco de fango pero es porque no corre ¿no? entonces yo sé que Analia ahí en esa parte está haciendo un estudio para ver cuál es la mejor opción para que un poco entre y salga el agua sin que se lleve la arena porque hace años hice esa inversión y ahora lo que nos conviene es pues yo quito allí por ejemplo todas las piedras que se lleve la arena no vale entonces está en un estudio vale lo de las zonas de piedras de escaleras de acceso al mar y mejora de las existentes si es cierto y juraría que también esto es un proyecto que va junto con todo lo que es la playa para mejorar todo lo que es la limpieza de lo que es la de arena más la parte de la piedra que juraría que ahí lo que hemos conseguido y que tardamos la de San Quintín porque Costa tenía que autorizarlo era poner las bollas para que no te entraran las motos de agua a la orilla de la zona del Callao donde todos nos vamos a bañar y eso nos costó dos años solo va a poner una polla porque no depende solo del ayuntamiento sino de otras administraciones públicas que tienen que dar permiso la caletilla juraría que ahí entramos con problemas de costas y creo que no se pueden hacer actuaciones vale por lo tanto al no ser nuestro no podemos hacerlo es cierto que si vemos un cartel de prohibido pasar queda bajo responsabilidad el pasar y si allí ocurre algo la administración no se puede hacer responsable de eso porque está un cartel de peligro es cierto que se ve una apuesta de sol impresionante sí mi hermana va cada dos por tres y se lo digo no me haces caso no entres ahí pero bueno es como ustedes a veces no hacen caso y espero que nunca pase nada pero es cierto que a ver no es que caigan piedras todos los días pero no es aconsejable ir o por lo menos si la quieres ver quédate un poquito cerca de la entrada vale antes de llegar al cartel que de ahí también se ve la apuesta vale lo de socorrista lo explicó el compañero vale ahora tenemos todo en manos privadas pero las playas van a pasar titular del ayuntamiento y el ayuntamiento a través de una empresa pública que hemos gestionado coge las hamacas que es lo que ha pasado ya en Puerto Rico vale que ahora las hamacas las tiene esa empresa y la empresa es un poco quien gestiona falta la parte de socorrismo y el resto de playas que vayan asumiendo la parte de las empresas municipales el acceso sin barreras te tengo una buena noticia porque nos han aprobado un proyecto de accesibilidad para playa de Mogán que es una obra que nos cuesta 72.000 euros en el que de forma autónoma por decirlo así una persona que tenga de alguna manera alguna dificultad a nivel de movilidad va a poder de alguna manera llegar directamente al agua sin ningún tipo de inconveniente 60.000 euros que hemos conseguido del Cabildo 13.000 euros que pone el ayuntamiento para ejecutar a partir de juraría de marzo del año que viene y las actividades acuáticas como colchonetas y demás yo creo que en playa de Mogán es que no cabe no cuadra es decir entonces no nos podemos bañar y todo lo que tenga que ver con motos de agua y demás son empresas privadas que ofertan lo que ellos consideren pero unas colchonetas yo juraría que yo no lo veo y es que no hay capacidad y los vecinos nos comerían te lo digo yo los que un poco somos de abajo ¿no? pero porque no porque no lo ves factible de momento fíjense están amadores y no ha crecido más y probablemente porque en otra playa no se ve y no cabe ¿vale? más bien es por eso y ya por mi parte fíjense terminamos la pérdida 25 quedan 25 minutos para desayunar ¿vale? ahora salen les agradezco mucho el trabajo que han hecho ¿vale? si ahora entregamos los diplomas les agradezco mucho lo que han hecho porque la verdad que todos los años mejoramos y antes de cerrar la sesión que en este caso no soy yo le paso la palabra al alcalde que es Nain que va a cerrar la sesión plenaria porque yo soy aquí hoy invitada de público y él cierra la sesión y no se levanten para hacernos una foto de grupo y la entrega de un diploma en agradecimiento a lo que han hecho así que muchas gracias a todos que aunque no he estado mirando para allá sé que han estado ahí trabajando con ellos finalmente y tras resolver estas cuestiones damos para acabado este pleno juvenil esperamos que todos los presentes hayan tenido una excelente y agradable experiencia hoy aquí y que nuestro trabajo haya superado o al menos cumplido sus expectativas dicho esto me gustaría dedicar el cierre de la convocatoria de hoy con unas palabras hacia las víctimas de violencia de género debido a la celebración del día en contra de la misma el próximo viernes 25 en Canarias más de 1.800 mujeres han sufrido de violencia de género y aunque nos parezca una cifra elevada debo decirles que esta cifra es del año pasado esto significa que ha habido un aumento de un 5% con respecto a años anteriores puede parecer que ya apenas se da o le podemos restar importancia pero los datos nombrados anteriormente nos demuestran que esta sociedad en vez de progresar en cuanto a derechos humanos lo que hacemos es lo contrario damos pasos hacia atrás hacia el pasado y no debemos dejar que sea así por ello quería seguir mentalizando en este caso a ustedes de que siga ahí y aún tenemos mucho por hacer tras esto agradecemos el trato recibido y el poder estar presente en esta importante actividad con la cual les recuerdo que conmemoramos el día de la infancia y en este caso homenajeamos el día contra la violencia de género y el día de la infancia Gracias.